Hola, bienvenidos a esta sesión del NextLow y NextCore Community Training. Mi nombre es Julia y voy a presentar estas sesiones de training. Gracias por unirnos. Esta es la sesión que haremos en castellano, pero hay otros idiomas, principalmente inglés, también está disponible en portugués o francés. Gracias. Durante estas sesiones tenemos previsto que sean un punto de partida para los que seáis nuevos en NextLow y en NextCore. Es necesario tener un entendimiento básico de usar una terminal. También un entendimiento básico de herramientas informáticas que os ayudarán a entender los ejemplos porque vamos a usar pipelines para análisis informáticos como ejemplos. Aunque también todos los conceptos son aplicables a otras diferentes disciplinas. Este training concede cuatro sesiones de más o menos dos horas cada una, aunque puede variar entre un día o una sesión u otra y también entre los diferentes idiomas. Entonces tenemos la sesión 1, que está bienvenida, luego una introducción a NextFlow. Empezamos con el training usando NextFlow y luego tenemos una prueba de concepto que usaremos la página de RMSIC como ejemplo. Luego tendremos la sesión 2, donde hablaremos más de NFCore, una introducción de qué es NFCore, cómo podéis usar NFCore como usuarios y, en el caso de ser desarrolladores, cómo usar NFCore para desarrolladores. Y, finalmente, también hablaremos sobre módulos y, finalmente, también hablaremos sobre módulos y support flows de NFCore. Luego, en la sesión 3, hablaremos de cómo gestionar dependencias y containers. También hablaremos de canales, procesos y operadores de NextFlow. Tenemos también una introducción a GRU, que es el lenguaje en el que está basado NextFlow. Y, finalmente, modularización, es decir, cómo crear módulos. Y, finalmente, la sesión 4, donde hablaremos de cómo configurar para ejecutar nuestra pipeline. También de diferentes escenarios de implementación. De cómo usar el caché y resumen para correr la pipeline desde diferentes puntos de entrada. Finalmente, tendremos cómo solucionar algunos errores o problemas. Y, también, una introducción a NextFlow Tower. Para acceder al material de training, está disponible online en esta web de training.nexpo.io. Es de acceso gratuito. En cualquier momento, siempre que queráis, podéis acceder. Necesitaréis una cuenta de GitHub que os podéis crear también gratuitamente desde la página de GitHub. Y esto lo usaremos para acceder al retorno de training. Vamos a usar Gitbot para hacer todos los ejercicios de training. Estas sesiones también están... Las grabaciones de las sesiones estarán disponibles después del evento, para que las podáis usar cuando las necesitéis y acceder a ellas más tarde. Finalmente, tenemos en el Slack de NFCore que podéis entrar con este link. Os podéis unir a Slack. Aquí tenemos varios canales, dependiendo del idioma, donde podéis hacer preguntas. Aquí hay voluntarios de la comunidad que estarán para responder las preguntas y ayudaros en lo que sea necesario. En el caso de que haya muchas preguntas, al principio puede ser que, cuando salgan estos trainings, haya muchas preguntas. Entonces, puede ser que tarden un poco más en responder, pero, en principio, se van a ir resolviendo todas. Y, dicho eso, pues, vamos a empezar ya con la introducción a NextFlow. Empezamos, pues, con la introducción a NextFlow. Esto es una introducción al análisis de datos reproducible con NextFlow y NFCore. Cuando pensamos en NextFlow, pensamos en OpenScience, esta idea de que los datos y la manera de procesar estos datos debe ser libre, transferente y accesible para todos. También pensamos en OpenSource. NextFlow es de código libre, es decir, que el código está disponible online y cualquiera puede acceder a él, ver qué hace, ver cómo funciona. También, finalmente, en OpenCommunity. Tanto NextFlow como NFCore vienen en su comunidad. Y, entonces, cualquiera que quiera participar en esta comunidad puede unirse y hablar sobre NextFlow o NFCore. O participar también en su desarrollo. Este programa NextFlow, el lenguaje, se usa para workflows o pipelines de análisis. Principalmente es usado para análisis genómicos. Entonces, la mayoría de los pipelines que existen se aplican a datos genómicos, pero también hay otras pipelines en otros campos, más allá de la biología o la biología de las ciencias de la vida. Y todo lo que vamos a aprender también en este training es aplicable a otros campos. Cuando tenemos una pipeline de análisis, puede ser que tengamos una cantidad muy grande de output, ficheros muy grandes que se generen muchos más datos de output. Además, también usamos diferentes herramientas para el análisis. Incluso podemos usar diferentes scripts. Y, además, todos estos tienen sus dependencias de otros programas o librerías que se usan para este análisis. Además, también la manera de generar, de pasar de un input a un output puede ser dinámica dependiendo del tipo de análisis que tengamos. La manera de ejecutar este análisis puede variar. Para visualizar esto de otra forma, tenemos aquí este ejemplo, que es una pipeline de anotación. Entonces, cada nombre que se ve aquí corresponde a un proceso, es decir, una parte de esta pipeline que ejecuta un programa. Y cada flecha representa un canal, que sería la unión de cada uno de estos procesos. Esta pipeline real tiene 70 tareas, 55 scripts customizados y, además, usa 39 programas o librerías diferentes. Aquí tenemos un artículo que es desde el 2017 del principio de los principios de Nextflow. En este artículo se habla de la reproducibilidad. Con todo esto, usando tantas herramientas diferentes, tantos softwares, diferentes procesos, todo lo que puede variar en un solo tipo de análisis, es difícil reproducir esto, reproducir los mismos resultados en dos entornos diferentes. Por ejemplo, aquí en este primer gráfico estaban ejecutando un análisis con Amazon, Linux y Mac, con Nextflow y Docker, o con Mac y software nativo en local, o Amazon, Linux y también software nativo. Y aunque la mayoría de output, estos son los genes anotados en una pápila de anotación de genes, aunque la mayoría coinciden en los tres sistemas diferentes, no todo es reproducible. Y aquí abajo, en estos gráficos, tenemos la diferencia entre Amazon, Linux y programas nativos y Mac y programas nativos también. Y difieren, en cambio, cuando usamos Nextflow y containers, en este caso el ejemplo se está usando Pocket, conseguimos que los resultados sean reproducibles. También, este es otro problema bastante común, cuando encontramos una publicación con unos métodos que queríamos replicar, suele pasar que hay mucha información, por ejemplo, formatos de los ficheros, versiones o metadatos, que no están disponibles, no están especificados en esta metodología. Entonces, cuando queremos reproducir un análisis, suele ser complicado. Una opción que puede ayudarnos a resolver todos estos problemas de reproducibilidad es Nextflow. Nextflow es este lenguaje que se compone de varios conceptos. En primer lugar, tenemos los procesos, que serían como módulos pequeños, cada proceso ejecuta una tarea diferente. Y luego tenemos los canales, que serían los que unen estos procesos. Es decir, el output de un proceso va a ser el input del siguiente. La unión entre estos procesos son los canales. Y finalmente, el conjunto de los procesos unidos por canales es la workflow o pipeline. Aquí tenemos un ejemplo de una workflow en Nextflow muy básica. En este caso tenemos un proceso que tiene el nombre de FastQC. Tiene un input, también genera un output y el script, que en este caso es este comando para usar el programa FastQC. En caso de que no sepáis lo que es, es un programa que se usa para analizar la calidad de secuencias. Y entonces tenemos la workflow, que en este caso está definiendo un canal input como de entrada y está usando este proceso. Entonces esta pipeline es muy básica y durante este training vamos a entrar más en detalle en cada una de estas partes. Nextflow también tiene implícito a la paralelización. Es decir, cada proceso es independiente de otro. Si tenemos ficheros de entrada y estos ficheros son independientes, al ser cada proceso también independiente y correr por separado independientemente de los demás, esto es automáticamente paralelizable en Nextflow. Entonces Nextflow mismo gestiona la paralelización para hacer que los análisis sean más rápidos. Aparte de este concepto de paralelización, también tenemos la reentrada o resumir. De esto también hablaremos más a fondo, más adelante. Pero básicamente podemos, usando versión, entrar y empezar a ejecutar la pipeline. No desde el principio, sino desde un proceso intermedio. Esto nos facilita si, por ejemplo, ha habido algún fallo y no queremos volver a correr las partes del inicio que sí han funcionado. Estamos ahorrando todo este tiempo de computación. Seguramente todos los ficheros que habrá generado. Entonces podemos empezar a ejecutar desde cualquier punto intermedio. Y finalmente, pues estas workflows o pipelines de Nextflow también son reusables. Es decir que son disponibles y se pueden usar en diferentes sistemas o diferentes grupos laboratorios. Pueden reusar la misma pipeline sin necesidad de crear otra nueva. Luego podemos decir que en Nextflow tenemos estos tres grupos. En cuanto a código, tenemos el control de versiones. Por ejemplo, podemos usar git. Y esto nos permite tener un control de cada versión de la pipeline a medida que se van haciendo actualizaciones o implementando nuevas funciones. Tenemos un seguimiento de las versiones anteriores de los cambios que han habido. En cuanto a software, usamos containers. En este caso, pues podemos usar diferentes sistemas para gestionar estos containers, como por ejemplo Docker, Singularity. Y en cuanto a computación, también pues hay Nextflow se puede ejecutar en local o también en diferentes clusters o en la nube. Y es fácilmente escalable. En cuanto a reproducibilidad, por ejemplo, aquí tendríamos el apartado de los containers. Aquí en esta línea estamos usando Conda, el container de Conda que tiene el programa Salmon. Pero esto se puede cambiar fácilmente, por ejemplo, cambiando Conda por container. Y aquí pues estaríamos usando el container diferente. Lo mismo con el ejecutor. En este caso, pues está usando Slav como gestor de diferentes tareas. Y como resumen, pues es reproducible entre diferentes ejecuciones. También es portable en diferentes sistemas y es escalable. Y eso sería todo desde la introducción de Nextflow. Ahora vamos a hablar de NFCore. NFCore es una comunidad que colecciona diferentes pipelines de análisis que están construidas usando Nextflow. Ahora mismo, NFCore tiene 75 pipelines. Y también existe un paquete de Python que es NFCore Tools, del que hablaremos más también a fondo en la sesión 2. Y este paquete pues es como una ayuda para correr, para ejecutar pipelines, para escribir, para programar estas pipelines y también para test. Ahora mismo en NFCore también dispone de 700 módulos y 24 subworkflows disponibles. Cada módulo sería una manera de programar un proceso que ejecuta una tarea específica. NFCore recoge estos módulos que están testeados, es decir, tienen sus test. Y además son reusables, cualquier pipeline puede usar este mismo módulo y usarlo en esta pipeline. Y luego las subworkflows que básicamente son unión de unos pocos módulos que ejecutan tareas más grandes. NFCore tiene estos tres conceptos. El primero sería que desarrolla en comunidad, es decir, que se trata de una comunidad y la gente de la comunidad desarrolla conjuntamente. Además, también se usa una plantilla común, es decir, que todas las pipelines y todos los módulos de NFCore siguen la misma estructura, con lo que es más fácil reproducirlas, mantenerlas y que diferentes personas puedan contribuir a estas diferentes pipelines. Y finalmente el concepto de colaborar en lugar de duplicar, es decir, que NFCore pretende que haya una sola pipeline para cada tipo de datos y de análisis en lugar de generar una nueva versión o una nueva pipeline. Y también lo que se incentiva es que la gente colabora en la gente colabora en las pipelines que ya son existentes y hacen lo mismo y puedan implementar nuevas funcionalidades o ir mejorando estas pipelines existentes. Y luego también un poco de estadísticas, NFCore tiene ahora mismo más de 4.000 usuarios en Slack, también 500 miembros en la organización de GitHub y 1.500 contribuidores en GitHub. También más de 3.000 seguidores en Twitter, 90 repositorios. Hay 11.000 full requests, 32.000 commits y 5.000 issues. Además, NFCore es una comunidad global, hay usuarios de alrededor del mundo y además ahora pues también nos estamos expandiendo a diferentes áreas como por ejemplo Sudamérica. Entonces, si os encontráis en una de estas áreas o regiones y queréis hacer crecer la comunidad, estaremos encantados también de que pongáis en contacto para hablar de cualquier cosa de lo que os gustaría que pasara en Next Club y NFCore en vuestra región. Este es un artículo del 2020 que habla sobre qué es NFCore y lo que hace la comunidad de NFCore y qué puedes hacer formando parte de esta comunidad. Y finalmente pasamos a la introducción, una pequeña introducción a Next Club Tower. Next Club Tower es un producto de sequera. Lo que proporciona es una interfaz para ejecutar pipelines, también para gestionar y monitorizar estas diferentes ejecuciones de las pipelines. Se pueden también compartir entre equipos, es decir, que todos los integrantes del equipo pueden tener acceso a esta misma ejecución y también crea una infraestructura en la web. Hay diferentes planes en Next Club Tower, tenemos el community open source que sería Twitter, luego también hay el acceso a Cloud que tiene versión gratuita, versión de pago, finalmente la versión para empresas o comercial. Entonces, si estáis interesados podéis ir a la página web de Tower, poneros en contacto con el equipo. Y eso sería todo en cuanto a la introducción, un poquito de información sobre mí, que estoy asociada al Quantitative Biology Center de la Universidad de Tübingen. Luego también tenéis aquí la página de Next Club Summit, que tuvo lugar en octubre del año pasado. Tenéis los vídeos disponibles en caso de que queráis saber más de Next Club o NFCore. Las grabaciones de los vídeos están disponibles en esta página web. Y luego aquí tenemos el Next Club Clinic, que está sucediendo ahora. Y la hackadon de NFCore, que pasará en un par de semanas. Y aquí tenéis la página web de NFCore y Next Flow para más información y también para ver los diferentes eventos que van sucediendo. Y pasamos entonces ya al training. Vamos a empezar pues con el training. Si accedéis a este link, el training.nextflow.io, vais a poder acceder al tutorial que vamos a ir siguiendo. Entonces, esta es la página que se abre. Lo que vamos a seguir es el taller de entrenamiento básico. Entonces, si clicáis comenzar ahora, aquí tenemos el tutorial. Vais a ver que la mayoría de puntos ahora van a estar en inglés, pero la idea es que estén disponibles en español en algún momento. Entonces, puede que los tengáis pronto también disponibles en español. Esto es una introducción, pero durante las siguientes sesiones iremos también profundizando un poco más. Entonces, empezamos con este tutorial. La idea del curso es que al final seáis competentes en la escritura de scripts de Next Flow. También que conozcáis los conceptos básicos de Next Flow, como canales, procesos y operadores. Que comprendáis el flujo de trabajo con contenedores. Y flujos de trabajo sería lo mismo que la traducción de Workflow o también que es lo mismo Pipeline. Después también que podáis comprender las diferentes plataformas de ejecución que son compatibles con Next Flow. Y finalmente que conozcáis la comunidad y el ecosistema. Entonces, vamos a empezar por configurar el entorno en el que vamos a estar trabajando y practicando este tutorial. Veréis aquí también que tenéis links de otros recursos, como la documentación de Next Flow, el Slack y otras páginas web que os pueden servir para buscar ayuda o más información. Entonces, para realizar este tutorial existe la posibilidad de instalarlo localmente en vuestro ordenador. Tendréis aquí, primero tenéis las dependencias que vais a necesitar, instrucciones de cómo instalar Next Flow. Luego también Docker, en este caso como ejemplo, aunque pudiese escoger otros softwares de contenedorización. Cómo descargar también el training material que contiene todos los scripts y los features que vamos a estar usando. Pero otra opción y la más recomendable, y es la que vamos a usar ahora, es usar GitBot. Entonces tenéis este botón aquí, que si lo clicáis se va a abrir... Bueno, perdón, lo voy a abrir en una pestaña diferente. Se va a abrir un entorno de GitBot. Esto puede tardar un poco porque está preparando el espacio en el que vamos a trabajar. También descarga el container que ya tiene Next Flow y todo lo que vamos a necesitar, incluidos los scripts que vamos a estar usando, instalados. Entonces, GitBot es gratuito. Lo podéis usar hasta 50 horas al mes en el entorno básico de forma gratuita. Podéis acceder con vuestras credenciales de GitHub. También podéis crear la cuenta de forma gratuita en la web de GitHub. Y aquí vamos a estar trabajando ahora. A ver cuándo termina de abrirse. En el caso de que tengáis algún problema para entrar, siempre podéis pausar el vídeo y solucionar lo que necesitáis antes de seguir. Bueno, pues una vez que se abre GitBot, se abre con la interfície de Visual Studio Code. Aquí es donde queremos... Entonces, se puede cerrar. Es donde abriremos nuestros scripts y podremos estar modificándolos y programando. También se abre la página de donde veníamos, que es decir, podéis ir siguiendo el tutorial desde aquí o bien cerrarlo y seguirlo desde el browser. En la parte de abajo tenemos la terminal donde vamos a estar ejecutando los comandos. Y aquí a la izquierda tenéis para poder navegar en las carpetas y los ficheros de ejemplo que vamos a usar. Entonces, vamos a empezar por la introducción. NextFlow es un lenguaje de orquestación de workflows o, como hemos dicho, flujos de trabajo. Y también es un lenguaje de dominio específico. Y sus principales características son su portabilidad y reproducibilidad de estas workflows. También es escalable y paralelizable y también para la implementación. Y finalmente integra herramientas o programas ya existentes en diferentes sistemas y también se adapta a los estándares de la industria. Vamos a usar un poco de tiempo para definir estos conceptos que son básicos y los vamos a estar usando mucho durante estas sesiones. Que son los procesos y los canales. Como ya hemos dicho, NextFlow se organiza en procesos que son los encargados de ejecutar una tarea y se conectan estos procesos con canales que son los que transportan los datos. En este esquema de ejemplo que tenemos aquí tenemos un canal con los datos X y Y y estos datos son independientes y son el input de este proceso de aquí que ejecuta una tarea. Al ser independientes, esto por ejemplo podría ser un fichero, el proceso puede ejecutar la tarea para cada uno de estos elementos del canal de forma paralela. Es decir, que no es necesario que nosotros hagamos ninguna modificación especial para que esto sea ejecutado en paralelo. Entonces, cada tarea se va a ejecutar y va a devolver su output, que en este caso se ha llamado output X, Y y Z. Y podríamos de la misma forma poner este output en un canal igual que el que tenemos aquí de input. Luego, otro concepto importante de NextFlow es que cuando se ejecuta NextFlow es cuando se determina cómo es ejecutado. Es decir, nosotros en NextFlow podemos programar en cualquier tipo de lenguaje de programación que queramos, por ejemplo, Python, OR o incluso Bash. Luego también orquestramos nuestras tareas, cómo queremos que se vayan a ejecutar usando el lenguaje de programación, con los procesos y los canales que hemos comentado. También podemos usar diferentes softwares que ya existen, programas, y para eso usamos containers que van a gestionar todas sus dependencias. Y son fáciles de usar y de instalar. Es decir, que no es necesario que instalemos todas sus dependencias. Y finalmente tenemos el control de versiones, que nos permite tener un seguimiento de los cambios que va teniendo nuestra workflow. Y todo esto es orquestrado por NextFlow en runtime, en el momento de ejecución. Es por esto que es altamente escalable. Es decir, que por defecto, NextFlow va a ejecutar todo esto en local, pero puede escalar y ejecutar la misma pipeline, tanto en nuestro ordenador como en un clúster, como en la nube, si es el caso, sin necesidad de que modifiquemos lo que ya hemos programado. Es decir, que la misma workflow puede correr simplemente definiendo dónde queremos ejecutarla, puede escalar a cualquier otro tipo de sistema. NextFlow también es un lenguaje de dominio específico, y lo que hace es ayudarnos a hacernos más fácil la programación de análisis de datos en estas workflows. Está basado, es una extensión de Groovy, que a su vez está basado en Java, y aunque está bien conocer un poco de cómo funciona el lenguaje de Groovy, en el caso de que queramos programar alguna cosa muy específica dentro de nuestra workflow, no es para nada necesario ser experto en Groovy o en Java para programar en NextFlow. Vale, y ahora lo que vamos a ver es que ya vamos a usar nuestra primera workflow con este script hello.nf. Si vais siguiendo el tutorial, veréis que aquí hay estos símbolos que os dan más información y os explican cada una de las líneas del fichero, del script. Lo que vamos a hacer es abrirlo en Gitbot, este script hello.nf, que es el mismo que teníamos en la web. Este es un script típico que implementa una workflow básica de NextFlow. Entonces primero tenemos el Shiba, que nos está diciendo que es un código de NextFlow. Luego estamos definiendo un parámetro, que vamos a profundizar más en qué es un parámetro, pero en general siempre van a estar definidos por esta palabra clave, params, punto, seguido del nombre que le queramos dar. En este caso le estamos designando un string que es hello world. Luego estamos creando un canal. También veremos en otras sesiones las diferentes formas de crear canales. Aquí estamos usando channel off. Y le introducimos nuestro parámetro que hemos definido anteriormente. Y este canal lo asignamos con un igual y le damos el nombre de greeting channel. Greeting, barabajo, ph. Luego tenemos dos procesos, script letters y convert helper. Los procesos se describen con la palabra process entre los cloudators. Y tienen las secciones de input. En este caso nuestro input es un valor. También hay diferentes tipos de variables que podemos tener como input o output. En este caso tenemos un valor. Y le damos el nombre de x. Tanto el nombre de las variables como el nombre de los procesos son totalmente customizables. Es decir, podéis ponerle el nombre que prefiráis. Lo que sí que es recomendable es poner un nombre un poco descriptivo de lo que va a hacer nuestro proceso. Luego tenemos también la sección de output. Aquí tenemos path, un tipo de variable diferente que definirá los ficheros. Y el patrón que seguirán los ficheros que son de output. En este caso se usa el asterisco como una expresión regular. Es decir, que cualquier tipo de carácter está incluido aquí. Y todos los ficheros que tengan el prefijo chunk barra baja seguido de cualquier otra cosa van a ir a nuestro output. Finalmente tenemos la sección de script que podéis ver en algunos casos los procesos están... El script está definido con la palabra clave script. Aunque esto no es necesario porque al tener las tres comillas dobles ya se identifica directamente como la sección de script. Aquí podemos programar en cualquier lenguaje que queramos. Por ejemplo, podríamos estar usando Python, pero por defecto se va a interpretar como bash. Entonces aquí estamos ejecutando comandos de bash. Tenemos printf que va a imprimir nuestra variable que hemos definido como input x. Y para identificar que es una variable o para definir que es x es una variable usamos el símbolo del dólar. Luego vamos a estar usando split que lo que va a hacer es separar nuestra string en trozos o palabras de seis caracteres y lo va a guardar en un fichero con el prefijo chunk barra baja. Luego tenemos nuestro segundo proceso, compile to output. Este proceso tiene un input, que en este caso es un fichero también, y le hemos llamado y, un output. Aquí estamos usando la palabra clave standout, es decir, que todo lo que sea standard output va a ser nuestro output. Y lo que estamos haciendo en la sección de script es ver el contenido de nuestro fichero. Otra vez usamos el dólar para marcar que esto es la variable. Vemos el contenido con cat y luego usamos este comando que lo que va a hacer es sustituir todas las minúsculas por mayúsculas. Finalmente tenemos la workflow, que es lo que orquestra cómo vamos a usar nuestros procesos. Entonces, primero que estamos ejecutando nuestro primer proceso split letters, el input que va definido entre paréntesis es el canal que habíamos definido al principio en greeting channel, que contiene la frase hello world, y el output lo asignamos otra vez con el igual a un canal llamado letters channel. Este canal, a su vez, es el input de nuestro segundo proceso. Aquí estamos usando Flatten. Flatten es un operador de NextFlow. Ya veremos también en sesiones más adelante diferentes operadores. NextFlow tiene implementados estos operadores que nos ayudan a operar con los canales. Entonces, aquí lo que está haciendo Flatten es que los ficheros que retorna nuestro primer proceso, en este caso va a retornar dos cuando divida esta frase, en lugar de leerlos todos juntos, lo que hace Flatten es separarlos y que cada uno sea un elemento diferente. Luego el output lo asignamos a results channel. Y finalmente lo que vamos a hacer con view es ver el contenido de results channel. Y aquí it se usa, it viene de item, de elemento, se usa como para darle nombre a la variable de cada elemento que contiene este canal. Es decir, que lo que estamos haciendo es imprimir por pantalla cada uno de los elementos de nuestro último canal. Entonces, vamos a ejecutar nuestra pipeline. Perdón, lo que vamos a hacer primero, antes de ejecutar nada, es definir. Vamos a ver que aquí tenemos NextFlow ya instalado en nuestro entorno de Gitbot. Si ejecutamos solo NextFlow, veremos que nos aparece la ayuda y, por ejemplo, podemos ver la versión con V. Aquí estamos usando la versión 22.10.6. NextFlow cambia bastante regularmente. Le van implementando nuevas funciones, entonces la versión va cambiando constantemente. Lo que vamos a hacer para asegurarnos de que todo lo que estamos haciendo es reproducible, tanto en vuestro ordenador como en el mío, es usar la misma versión. Y para eso vamos a exportar esta variable de entorno. NextFlowVersion. 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 Y vamos a usar la versión 22.04.5. Y ahora si volvéis a ver la versión, veréis que está descargando. Y ahora ya estamos usando la misma versión, 22.04.5. Una vez hecho esto, sí que podemos ejecutar a Royale Fitch. Entonces, cada vez que corramos, que ejecutemos una pipeline con NextLow Run y el nombre del script, primero lo que vemos es la versión de NextLow que estamos usando, luego el nombre del script que hemos ejecutado. También se le asigna un nombre a esta ejecución en particular y un número hexadecimal. Y aquí también vemos la versión de NextLow que ahora mismo estamos usando, DSL2. Antes existía DSL1, pero con las nuevas versiones solo está disponible DSL2. Que esto indica la versión del lenguaje. Luego tenemos el ejecutor, que ya me has dicho que por defecto es local, es decir, que esto se está ejecutando aquí en el entorno de GitBot. Y luego tenemos una línea para cada uno de los procesos que hemos ejecutado. Primero splitletters que se ha ejecutado una vez y aquí tenemos el porcentaje de compleción. En este caso, pues ya terminado, tenemos el 100%. Y luego nuestro segundo proceso, que en este caso se ha ejecutado dos veces, ya que nuestro input se ha dividido en dos partes. Entonces el proceso 2 se ha ejecutado dos veces. Y aquí tenemos también un valor hexadecimal asignado para cada una de las tareas que se han ejecutado, que ahora veremos para qué sirve este valor. Entonces vemos a nuestro input que ha imprimido por pantalla el contenido del resultsChannel, separando nuestra string de input en dos y pasando a mayúscula. Entonces una cosa que pasa si volvemos a ejecutar, puede que pase o puede que no, es que el orden no sea el esperado, no sea hello world, sino al revés, world hello. Eso es porque al poder ejecutar las diferentes tareas en paralelo, la primera que acabe será la primera que introducirá el resultado. Entonces, bueno, ahora tres veces de tres hemos obtenido hello world, pero puede pasar que obtengáis el orden inverso. Vale, esta valor hexadecimal que se le ha asignado, aquí cada vez que ejecutemos nextFlow, se va a crear una carpeta worth. Dentro de esta carpeta es donde se guarda cada tarea donde se ha ejecutado y esto es el nombre que nos da este valor. Por ejemplo, aquí tenemos la carpeta 12, que es aquí. Y dentro hay estas dos carpetas de aquí. En el output de nextFlow siempre vemos los seis primeros caracteres. Y dentro contienen los ficheros que hemos obtenido como output en este caso. Dos ficheros que vienen de este primer proceso. Si miramos el contenido de los ficheros, tendrán, pues en este caso contienen hello, y si miráramos la otra carpeta. En este caso el fichero que vemos es el input, que es un enlace del fichero anterior. Si vemos lo que contiene dentro, pues este a b debería contener no. Y efectivamente obtenemos worth. Entonces, para hacer una pequeña demostración, voy a guardar la carpeta worth. Y voy a volver a ejecutar el script pasando este parámetro. NextFlow tiene diferentes parámetros que podemos usar. Iremos viendo algunos a lo largo de las sesiones. Este lo que hace, cuando estamos dando anti-lock-false, lo que hace es que nos va a imprimir en lugar de una línea para cada proceso, lo va a desglosar y tendremos una línea para cada tarea. Entonces, el proceso uno se ha ejecutado una vez. En cambio, el proceso dos, tenemos la primera vez que se ha ejecutado y la segunda vez que se ha ejecutado una para cada fichero. Y ahora si vemos a la carpeta worth, que se ha creado otra vez, efectivamente vemos que hay estas tres carpetas, igual que habíamos visto antes, también con los ficheros que contienen Hello como esperamos. Lo que vamos a hacer ahora es modificar nuestro escrito un poco. Por ejemplo, el segundo proceso, en lugar de convertir a mayúsculas, lo que vamos a hacer es usar este comando red, que lo que hace es hacer el reverse, es decir, girar las palabras. Entonces, lo que podemos hacer ahora cuando ejecutamos una vez modificado es usar el parámetro resío. Aquí una cosa, un apunte es que estamos dando los parámetros con un solo guión antes del parámetro, aunque normalmente probablemente estaréis acostumbrados en que la mayoría de comandos de terminal cuando tienen un parámetro largo se proporcionan con dos guiones. Esto es una peculiaridad en NextFlow y se usa así para diferenciar los parámetros que estamos dando a NextFlow y los parámetros que forman parte de la pipeline en sí. Entonces vamos a usar aquí resío. Y lo que vamos a obtener es que el primer proceso ahora nos aparece aquí touch. Eso quiere decir que gracias a esta carpeta work que hemos visto, NextFlow tiene guardado cada una de las tareas que se han ido ejecutando. Entonces, en el momento de ejecución puede acceder a cada una de estas carpetas cuando tenemos resume y puede ver si se ha ejecutado o no se ha ejecutado y si hay algo que ha cambiado, si se ha modificado alguna cosa de esta tarea en concreto. Entonces, como nuestro proceso 1 no había cambiado, puede reusar sin necesidad de ejecutar otra vez todo el contenido. Y por eso vemos aquí catch. En cambio, el proceso 2, como sí tenía esta modificación, se ha vuelto a ejecutar otra vez y tenemos efectivamente el resultado ahora girado. Eso es muy útil que usar resío. Si, por ejemplo, cuando estáis desarrollando queréis hacer algún cambio, especialmente si tenéis procesos que han sido muy costosos computacionalmente, no es necesario volverlos a ejecutar todos. Si ya han funcionado y ya estamos seguros y podemos entrar en cualquier punto usando este resío a partir del punto donde ya hemos hecho una modificación. Otra cosa que hemos visto es en este caso params. Aquí habíamos definido un parámetro con la palabra params, que era este string, hello world, pero los parámetros también se pueden proporcionar a través de la línea, a la command line, nuestro comando. Entonces, bueno, ahora volvemos a ejecutar lo mismo que antes. Veremos que los dos procesos están catched, es decir, que no se ha ejecutado nada por segunda vez, simplemente se ha reusado todo. Vale. Lo que podemos hacer también es dar un parámetro. Eso, como ya he dicho, se proporciona con dos guiones, es decir, que no sería un parámetro, un argumento de NextLog, sino que es un parámetro de la backline. Y le proporcionamos, pues si nuestro parámetro sería nada, le vamos a dar una frase diferente. Y ahora veremos que se ha sobrescrito el parámetro que teníamos aquí, porque hay un orden de preferencia. Entonces, todo lo que hemos proporcionado por command line, por el comando, tiene preferencia y sobrescribe lo que se había definido en el script. Y ahora, como veis, en lugar de usar Hello World, estamos usando Hola Mundo. Y el output, pues es Hola Mundo. También como otra pequeña demostración, si tuviéramos una string más larga. En este caso, se ha dividido en cuatro trozos, entonces el proceso número dos se ha ejecutado cuatro veces. Aquí. Vale, entonces los parámetros también se pueden proporcionar, aparte del dentro del script, como pipeline o a través del comando, también se pueden proporcionar con un fichero de configuración. Esto lo veremos también en otras sesiones más adelante. Y también veremos el orden de prioridad que tienen. Vale, pues hemos terminado esta primera parte. Otra vez, si vais a la página web, siguiendo el tutorial, podéis consultar la información extra. Lo que hemos hecho ha sido ejecutar nuestro primer script. Lo hemos visto como usar Resume cuando hacemos una modificación y que no hace falta cambiar, ejecutar todos los procesos que ya estaban, que ya se habían ejecutado. También hemos visto cómo proporcionar parámetros a nuestro workflow. Y finalmente, en el caso de que os sea más fácil entender todo esto que hemos estado haciendo en este formato de DAC, de gráfico, tenemos aquí un resumen de lo que hemos visto. Teníamos un input que era Hello World. Luego lo hemos introducido en un canal que ha sido el input de nuestro proceso 1. A su vez, este ha generado dos ficheros como output que han ido a otro canal, Letters Channel. Luego, este canal ha sido el input de nuestro proceso 2 y nuestro proceso 2 ha retornado como output el standard output y luego lo hemos visualizado. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a la siguiente parte que es una prueba. Vamos a estar usando la pipeline de RNA-seq como ejemplo para ver una pipeline real. Esta pipeline que vamos a usar ahora, RNA-seq, RNA-seq es una demostración, no es una pipeline real, sino que es una versión más pequeña o más simple que vamos a usar como demostración, pero para que veáis cómo se puede aplicar a una aplicación real, a datos reales, en este caso son datos de un sector más biológico, más médico. Entonces, RNA-seq se usa para el análisis de datos de secuenciación de ARN. En el caso de que no sepáis qué es RNA-seq, no tengáis un pasado o una formación más biológica, no pasa nada. La intención es que podáis pensar cómo aplicar las herramientas de Nexplo que vamos a estar viendo en vuestros programas que usáis normalmente o otros tipos de datos que vosotros uséis. Entonces, vamos a empezar yendo otra vez a nuestra sesión de Gitbot. Bueno, ahora ha empezado la sesión de cero sin querer si había apagado. ya no vamos a necesitar más hello, sino que vamos a usar ahora script1.nf. Voy a empezar para rápidamente explicar cómo comentar en Nexplo un comentario con dos barras inclinadas. Nos permite comentar nuestro código y también además podemos poner múltiples líneas de comentarios. Con barra inclinada y asterisco para abrir y asterisco barra inclinada para cerrar. Entonces, tenemos en este script lo que vamos a ver es que estamos dando diferentes parámetros como ya me he visto antes precedidos por la palabra clave params. Tenemos reads, transcript on file y multi-qs. En este caso los tres son strings, son rutas a ficheros. Aquí estamos usando projective. Projective es una variable especial que se usa para definir la carpeta del proyecto en el que estamos trabajando. Entonces, tenemos los ficheros que vamos a usar en reads que están, los podemos ver aquí en data y vamos a usar todos los que empiezan por GAT y luego uno o dos que son estos dos ficheros. entonces tenemos transcript on file que también está aquí, transcript on pasta y finalmente multi-qs que en este caso es una una carpeta. lo que vamos a hacer es ejecutar este script y lo que estamos haciendo aquí es imprimiendo usamos println esto es un script en el flow básico aquí no tenemos ningún proceso ninguna workflow simplemente estamos imprimiendo esta string reads y la variable que se va a popular ahora y imprimiremos params dot params punto reads entonces aquí vemos el resultado reads es workspace git pot nftraining data gkal gat 1 y 2 en este caso veis que se ha sustituido también projected por workspace git pot nftraining que es efectivamente la carpeta en donde estamos ahora también podemos es decir en el siguiendo el tutorial una de las cosas de los ejercicios que se propone es añadir otro nuevo parámetro en este caso un parámetro que se llame out there os invito a pausar este vídeo ahora e intentar definir este nuevo parámetro y además podemos imprimir cualquier otro parámetro entonces podéis probar de imprimir en lugar del read imprimir nuestra carpeta de out podéis pausar el vídeo y en el caso de que ya hayáis descubierto cómo hacerlo básicamente tenemos que precedir nuestro nuevo parámetro por la palabra params y le asignaremos un nombre a la carpeta que vamos a querer usar de output por ejemplo results y aquí pues vamos a imprimir nuestro output y si lo ejecutamos vemos que en este caso se ha impreso el contenido de params out there que era results entonces podemos añadir cualquier cualquier parámetro que queramos la siguiente cosa que nos propone el training es usar log.info voy a copiar ahora este de código para que lo podamos ver en lugar de imprimir nuestros resultados con print lo que vamos a usar es log.info que nos define en este caso en un string de múltiples líneas la información en un log que se va a imprimir cuando ejecutemos este fichero entonces vamos a imprimir cada uno de nuestros parámetros incluido out there que acabamos de definir y aquí estamos usando strip indent que es para eliminar la inundación en cuanto imprimamos esto por pantalla así que otra vez podemos probar de ejecutarlo y efectivamente vemos que en este caso pues se ha impreso lo que habíamos definido como volviendo populando las variables que habíamos definido con el símbolo de dólar otra vez aquí también mencionar que estamos usando los corchetes los cloudators para para indicar que que todo es una variable todo lo que está entre cloudators forma parte de la variable también podríamos definir estas variables de aquí entre cloudators vamos a pasar al script número 2 ahora script 2.nextflow aquí ya tenemos teníamos los parámetros igual que antes aquí ya veis que incluimos comentarios para diferenciar las secciones y luego tenemos un proceso index que tiene otra vez sus secciones input output script en este caso input es un un path un fichero será y la variable le llamamos transcriptome luego tiene un output que es también un fichero nombrado salmon index y el script que ejecuta este programa salmon ahora vamos a ver que estamos usando el argumento threads y pasamos task.cpus task es una se utiliza similar a como usamos los parámetros como usamos params aquí y sirve para especificar parámetros que va a usar este proceso en el caso de cpus estamos controlando las CPUs que asignamos a este proceso cuando lo ejecutamos luego también estamos usando aquí el input la variable otra vez con el símbolo de dolar transcriptome y finalmente guardando el resultado en un fichero en una carpeta perdón en este caso salmon index y aquí tenemos la workflow ahora también vamos a ejecutar este script y lo que hace la la workflow es pasar como input a params transcriptome file es decir que el fichero transcriptome .fa que digamos definido aquí es nuestro input y es el que estamos usando y guardamos todo en el canal index channel entonces aquí vemos un error esto es esperado vamos a ver el mensaje de error normalmente cuando tengamos un error está estructurado de esta forma primero tenemos la causa que nos indica el código del error 127 el comando que se ha ejecutado aquí veis que ya se ha sustituido a la variable por el nombre del fichero ese es el comando que ha ejecutado la tarea otra vez el estado el output que en este caso está vacío y el error que nos dice en la línea 2 no hemos encontrado salmon es desesperado porque como habíamos dicho antes por defecto nextflow está ejecutando nuestras nuestras tareas en local entonces vamos a ver la carpeta la carpeta que ha creado aquí nos dice nos dice siempre el nombre el path de la carpeta donde está el proceso que ha fallado y aquí vemos que tenemos nuestro fichero de input transcripto un punto pero si vamos a listar todos los ficheros incluidos los ocultos vemos que hay otros ficheros que se crean aquí estos son ya que nextflow está ejecutando esta tarea dentro de esta carpeta como un entorno independiente debe tener todo lo que necesite para ejecutarse disponible en esta carpeta o accesible desde esta carpeta entonces el programa salmon en este caso no está disponible desde aquí no lo tenemos instalado en local pero como hemos dicho antes lo que podemos hacer de hecho vamos a ver el contenido de alguno de estos ficheros por ejemplo todos estos se crean automáticamente son creados por por nextflow automáticamente al ejecutar cada tarea son todo lo que necesita para para ejecutarse perdón aquí tenemos este fichero y como veis obtiene el script que queríamos ejecutar en nuestro proceso lo tenemos aquí en este fichero comando .sh y por ejemplo si quisiéramos ver el out que tendríamos en out que hemos dicho que está vacío o si miramos .err de error vemos también el comando de error que hemos obtenido entonces como vamos a resolver este error que tenemos de que tenemos un programa que no está disponible como ya hemos dicho tenemos integrado en nextflow puede integrar cualquier software de gestión de programario en este caso normalmente bueno aquí como ejemplo estamos usando docker y como vamos a hacer esto vamos a abrir este fichero que tenemos aquí también en nuestros ficheros navegables a nextflow.config este es el fichero de configuración donde normalmente tendremos definiremos algunas variables que queremos para la configuración de nuestro run nuestra ejecución en este caso hemos definido que queremos usar un container está precedido por la por la palabra clave process es decir que para procesos queremos usar un container y hemos definido que container queremos usar también hemos definido algunas opciones parámetros que le queremos pasar a docker pero lo que no hemos hecho es decirle a nextflow que queríamos usar docker por eso se ha ejecutado en local y está intentando encontrar los programas en local entonces lo que tenemos que hacer podemos hacer es voy a hacer ahora para tenerlo aquí ya para las siguientes ocasiones para oír un poco más rápido decirle que queremos ejecutar este script usando docker y entonces el error debería estar solucionado efectivamente hemos ahora podido ejecutar nuestro proceso que teníamos aquí en el script nuestro workflow para no tener que proporcionar este argumento cada vez que queramos ejecutar esto lo que podemos hacer es definir en nuestro fichero de nextflow.config que queremos usar docker siempre entonces escribiremos docker enable do entonces estamos habilitando usar docker como podéis ver ahora si eliminamos este argumento pues también debería correr efectivamente pues ya ha vuelto a ejecutarse en este caso pues catch porque hemos usado el resume ya había se había ejecutado una vez vale nextflow.config ya lo podemos cerrar ahora y lo que vamos a hacer es ver lo que tenemos en este canal igual que hemos usado antes el operador view lo podemos usar otra vez para ver que hemos generado de output que lo hemos guardado en este caso nuestro output era toda la carpeta esta salmon.index y vamos a ver que contiene el canal de output y aquí veis que se nos ha imprimido el elemento que contenía este canal que es el path a la carpeta de output entonces podemos inspeccionar un poco y tenemos dentro de salmon.index tenemos todos los ficheros que son el output de este comando de este programa que hemos estado ejecutando de momento pero solo están dentro de nuestra work directory de nuestra carpeta work ahora vamos a ver cómo podemos guardar estos ficheros en algún sitio más accesible para no tener aquí que acceder en la carpeta work que realmente es solo para next row para poder ejecutar todas las tareas antes pero vamos a hablar vamos a volver atrás un poco y hablar de task task.cpus una cosa que podemos hacer en los procesos es añadir directivas o directives en inglés por ejemplo ahora task.cpus es por defecto uno lo que podemos hacer es especificar una opción es añadir cpus como directiva y especificar que queremos usar dos cpus esto va está un populando ¿no? o sobreescribiendo asignando la variable cpus y vamos a ejecutar nuestro script otra vez y voy a inspeccionar primero del run anterior la carpeta que si no se había creado dentro de word el fichero command.sh que es el que contiene como hemos dicho este script que hemos encontrado en el anterior como ves task.cpus era uno pero si miramos el actual que lo tenemos aquí efectivamente ahora cuando hemos proporcionado la directiva a dos ahora threads es dos y hemos estado usando dos threads vale vamos a pasar a usar ahora el script tres en ese script lo que estamos haciendo de nuevo tenemos otra vez lo mismo al mismo inicio lo que estamos haciendo aquí es generar un canal si recordáis anteriormente hemos usado un esto se llama channel factory o sea fábrica de canales hemos usado una fábrica de canales que era off y teníamos off en este caso le decimos from file pairs es decir desde parejas de ficheros estamos creando un canal y lo asignamos y le llamamos read pairs channel entonces le pasamos a este canal nuestro parámetro reads que contiene los ficheros que empiezan por cat y luego tienen un 1 o un 2 lo que vamos a hacer es visualizar que tenemos en este canal resumen en este caso no está siendo muy útil porque es la primera vez que ejecutamos este script pero tampoco nos afecta vale entonces aquí tenemos el contenido de este canal reads barra baja pairs barra baja ch y lo que nos ha creado es primero ha utilizado la primera parte del nombre de nuestros ficheros y ha asignado el valor que en este caso es el tipo de tejido y después tenemos una lista con los dos ficheros el que contiene un 1 y el que contiene 2 esto es una manera de crear canales especiales que es muy útil en datos de secuenciación si conocéis los datos de secuenciación suelen estar apareados y siempre tendremos un fichero con un 1 y un fichero con un con un 2 entonces from five pairs desde las parejas de de ficheros al al decirle que use los ficheros que contengan un 1 o un 2 automáticamente va a coger los ficheros en este caso que empiezan por got 1 y 2 y va a crear este tipo de canal que usa un como nombre digamos como tarjeta como identificador la primera parte del fichero y luego tenemos el fichero 1 y 2 entonces el siguiente ejercicio sería usar veis que aquí dentro de la carpeta ggal tenemos tres diferentes tipos de tejidos intestino gut al hígado liver y pulmón lung entonces sería sobreescribir igual que ya hemos hecho antes podemos pasar para ams.reads a través de nuestro comando en la terminal y sobreescribir para usar en lugar de solo gut todos los tres tejidos entonces otra vez podéis pausar este vídeo y probar de hacerlo y si ya ahora deberíais haberlo probado vamos a probar aquí de darte reads y en este caso lo que queremos que sea reads es data g al en este caso le estamos dando el path la ruta relativa desde donde estamos ejecutando el comando y vamos a usar para usar todos los ficheros usaremos otra vez el asterisco y luego todos los que contengan un 1 o un 2 y terminen por fq otra vez deberíamos ver ahora imprimido por pantalla el contenido y como veis se ha creado este canal que cada línea representa un elemento es decir este canal ahora tiene tres elementos primero tenemos cat con su fichero 1 y su fichero 2 luego tenemos liver con su fichero 1 y su fichero 2 y finalmente lang con su fichero 1 y su fichero 2 otra cosa que podemos hacer es usar set set se utiliza para definir un canal para guardar y darle un nombre a un canal entonces lo que vamos a hacer funciona exactamente igual que un que esté igual el símbolo de igual pero es más más fácil para leer código ya que es propio de de Nextflow entonces esto lo podemos usar set entre los cloudappers y el nombre de nuestro canal otra cosa que también podemos hacer el Nextflow que facilita bastante la lectura es separar los diferentes operadores en diferentes líneas entonces vamos a ejecutar lo mismo creamos el canal y lo guardamos en un canal con este nombre readverse channel voy a volver a ejecutar el mismo el mismo proceso y efectivamente pues funciona exactamente igual que antes siguiente con el training aquí tenemos como coleccionar recoger ficheros por parejas aquí exacto el training nos invita a usar opciones Nextflow tiene varias opciones también es bueno que si queréis reviséis la documentación de Nextflow aquí tenéis el enlace directo para ver las diferentes opciones que existen aquí por ejemplo nos está diciendo que usemos check if exist entonces voy a copiar esta parte del código esta es una opción de este fábrica de canales from file first check if exist lo ponemos a true y lo que va a hacer es validar si estos ficheros existen solo como prueba para ver que funciona voy a decir por ejemplo un nombre de un fichero que no exista y vemos efectivamente que debería fallar no false match pattern es decir que ningún fichero tiene este patrón que hemos definido empezando por pulmón en esta carpeta entonces esto efectivamente ha funcionado como os digo podéis revisar la documentación para ver pues las opciones que hay disponibles vamos a pasar ahora al script número 4 vale aquí tenemos también el mismo inicio nuestro proceso de index y aquí hemos añadido un nuevo proceso que se llama quantification en este caso tenemos dos inputs le pasaríamos dos canales como input el primero es la carpeta que teníamos del proceso anterior salmon index y llamamos a la variable también salmon index y el segundo canal de input va a ser un tuple esto es una manera de decir que vamos a usar múltiples valores del mismo canal y los podemos entonces asignar a diferentes variables en este caso en este caso el primero es el valor sample id que si nos acordamos de como teníamos antes el canal esto sería nuestra sample id que efectivamente es un identificador de la muestra que estamos que estaremos analizando y el segundo es se trata de rutas a ficheros y le llamamos a la variable reads y finalmente como output aquí tenemos otra vez un fichero y como veis también podemos usar variables aquí es decir que esto es muy automático por decirlo de una manera no tenemos que darle nosotros un nombre igual que hemos hecho aquí todos los outputs se van a llamar salmon index sino que esto es dinámico y dependiendo del identificador de muestra que tengamos el fichero de resultado se va a llamar también de esta manera usando la variable como script pues usamos este otro comando de salmon del programa salmon salmon quant otra vez asignamos el número de cpus luego le damos salmon index que hemos dado aquí como input usamos en este caso reads teníamos una lista con dos ficheros fichero 1 fichero 2 por eso lo podemos usar indexado la primera parte de nuestra lista va a ser el fichero 1 la segunda parte que va a ser el fichero 2 y finalmente como output le damos el identificador de sample sample id lo que vamos a hacer ahora es ejecutar vamos a cambiar esto por asterisco para no tener que sobreescribirlo cada vez y además así tendremos más ficheros y ejecutamos el script número 4 vamos a ver entonces qué está pasando en nuestra workflow primero hemos ejecutado que es el mismo que antes entonces al usar la versión pues no hace falta ejecutarlo otra vez como veis esto para desarrollo va muy bien ya que ahora hemos añadido solo la segunda parte entonces la primera parte puede ser reusada y quantification está corriendo una vez por cada una de nuestras muestras que teníamos aquí le hemos pasado y entonces teníamos igual que antes hemos creado nuestro canal dando los reads de input y llamando los read pairs luego hemos hecho un hemos creado usado nuestro proceso index pasándole nuestro parámetro transcript profile que ha creado el canal index channel y luego hemos usado quantification pasándolo como hemos dicho dos inputs primero index channel y luego read pairs que sería este de aquí y esto es lo que hemos ejecutado lo que vamos a hacer ahora es otras cosas que podemos hacer como he dicho antes hay varias directivas antes hemos usado CPUs otra opción que podemos hacer es usar un tag para darle una etiqueta a cada una de las tareas de este proceso aquí podemos usar sample id podemos usar otra vez la variable para hacerlo dinámico y por ejemplo vamos a correr con este mismo parámetro que hemos usado antes con esto lo usamos si os acordáis con hello.nf y aquí podemos ver los tres procesos que se han ejecutado las tres tareas de este proceso una para cada muestra y efectivamente nos imprime aquí nos pone la etiqueta que le hemos dado para identificar usando sample id como identificador entonces en lugar de o sea fácilmente podemos ver así que si éramos ir a inspeccionar nuestro work directory podemos saber dónde tenemos que acceder para ver cada una de las muestras que habíamos que habíamos analizado luego otra opción que podemos tener y esto lo vamos a copiar de aquí porque es una línea más larga es usar publish como hemos visto antes los resultados los tenemos en el work en la carpeta work pero es complicado tener que acceder para ver nuestros resultados dentro de esta carpeta que realmente es sólo para next flow para su ejecución entonces lo que podemos hacer es usar esta nueva directive publish dir es decir carpeta de publicación le damos un nombre en este caso le vamos a llamar vamos a usar el parámetro que hemos definido antes outdir que nos dice el nombre que queremos para la carpeta para la carpeta de output y también usamos aquí le estamos especificando un modo copy que lo que va a hacer es copiar los ficheros de output dentro de esta carpeta de esta carpeta de output entonces podemos ejecutar otra vez nuestro script y se debería generar la carpeta con el nombre de results que es lo que hemos definido aquí le hemos llamado results efectivamente la tenemos aquí y si miramos que contiene tiene aquí le hemos dicho que el output lo queremos en carpetas llamadas sample id también por eso tenemos estas tres carpetas una para cada muestra con el sample id como nombre y todos los ficheros de resultado que ha generado Salmon dentro de estas carpetas dicho esto vamos a pasar otra vez al siguiente script número 5 lo que vemos aquí es que hemos añadido otro proceso en este caso el proceso fastgc este ya tiene un tag también le hemos dado una etiqueta fastgc on sample id otra vez usamos sample id también tiene un input con sample id y reads el output contiene será llamado también dinámicamente fastgc barra baja usando sample id y logs como veis aquí por ejemplo es importante definir el nombre de la variable dentro de corchetes porque si no al usar una barra baja detrás se interpretaría como que la variable es todo el nombre entonces lo definimos así para asegurar que esta variable está dentro de de la string y se popula correctamente y luego tenemos un script que lo que hace es crear una carpeta que es esta misma con el mismo nombre que hemos usado aquí y ejecutamos este programa fastgc dándole de output esta misma carpeta que hemos creado y de input reads los ficheros que le hemos pasado y aquí tenemos la workflow lo que vemos aquí es que este canal este canal que hemos creado con input se puede reusar es decir es también bastante dinámico y podemos reutilizar los canales en diferentes procesos según necesitemos en el caso de que nos convenga reutilizarlos vamos a ejecutar este script número 5 con nuestro nuevo proceso fastgc y tenemos pues index que se ha ejecutado una vez que provenía de antes ah perdón aquí no hemos cambiado solo estamos usando los ficheros de cat entonces vamos a usar otra vez el asterisco para obtener tres muestras vale pues tenemos los primero correrá index una sola vez luego corremos quantification tres veces y finalmente fastgc tres veces al haberlo ejecutado antes una vez vemos que hay una muestra que está catch y no ha hecho falta ejecutarlo otra vez aquí como lo habíamos también ejecutado antes de este proceso también ha sido guardado en cambio las dos nuevas muestras para este proceso se han ejecutado ahora y aquí tenemos nuestro nuevo proceso pasamos al script número 6 sin final hace falta tenemos otra vez lo mismo nuestros tres procesos y hemos añadido un proceso nuevo multi-c en este caso definimos también una una carpeta para guardar todos los ficheros de output un input que en este caso es cualquier fichero cualquier fichero es de tipo path pero con asterisco cualquier fichero que le pasemos como input será un input como output este fichero llamado multi-c y report html y ejecutaremos esta herramienta este programa llamado multi-c y aquí en nuestra workflow otra vez esto es lo mismo que antes pero aquí tenemos multi-c y estamos usando dos nuevos operadores mix y collect aquí otra vez también os invito que vayáis a mirar la documentación de nextflow donde veréis podéis ver la documentación de estos operadores aquí lo que está haciendo mix es mezclar el contenido de quant barra baja ch de este primer canal con fastqc barra baja ch el segundo canal entonces mezclamos estos dos canales y finalmente collect lo que está haciendo es unir el contenido de este canal resultante en un solo elemento lo que podemos hacer antes de ejecutar este nuevo proceso es ver vamos a comentar esto un momento y vamos a usar para ver el contenido de estos canales el script número 6 aquí vemos que perdón otra vez vamos a modificar esto porque es más fácil para la explicación usar más muestras lo que vemos que ha pasado es que el output de quant channel que era que lo tenemos aquí que eran las carpetas definidas con el nombre de sample id se ha mezclado con el output de fastqc que era esta carpeta fastqc sample id logs y luego lo vemos todo como veis en un mismo elemento todo seguido tendríamos aquí pues fastqc lang logs esta primera carpeta fastqc got logs fastqc liver logs y luego se ha mezclado con las carpetas liver lung y got en el caso de no tener collect vamos a ver qué pasaría si no usamos collect ves aquí nos imprime cada elemento en una línea diferente entonces aquí los tenemos todos juntos en un único elemento en cambio aquí tenemos las seis carpetas por separado entonces si ejecutáramos esto nuestro nuevo proceso multi xc pasando cualquier fichero sin collect lo que pasaría vamos a probarlo lo que está sucediendo es que nuestro proceso multi xc se ha ejecutado seis veces en cambio tendiendo collect está juntando todos los ficheros en un único elemento entonces este elemento hará que el multi xc se ejecute una sola vez esta herramienta por si no la conocéis sirve para analizar la calidad de los ficheros y puede analizar varios ficheros simultáneamente por esto en este caso queremos darle todos los ficheros juntos y efectivamente nuestro multi xc solo se ha ejecutado una vez podemos pasar al script número siete y en este caso tenemos todos nuestros nuestros procesos con lo workflow igual que antes pero lo que hemos añadido es este uncomplete que es lo que hace esto es que una vez se ha ejecutado la workflow una vez se ha completado nuestro workflow va a ejecutar lo que esté dentro de esta closure de estos cloud datos entonces entonces aquí estamos definiendo que queremos que log punto info es decir que tengamos un mensaje de log igual que teníamos aquí que hemos definido al principio un mensaje de log tendremos aquí otro mensaje en el caso de que nuestro workflow sea un success es decir se haya ejecutado correctamente vamos a querer imprimir por pantalla es decir abramos la carpeta con los reports y damos el nombre de la carpeta que estará en nuestro out there y el report se llama multi que sí report punto h tml en el caso contrario en el caso de que la workflow haya fallado imprimiremos ups algo ha ido mal vamos a ver qué pasa si ejecutamos y aquí vemos que otra vez más hemos ejecutado otra vez no hay el asterisco en este caso no es tan importante hemos ejecutado todos nuestros procesos y al final al terminar una vez ya ha terminado toda la ejecución de nuestro workflow y ha sido buena ha terminado sin ningún error vemos aquí dan open the following repository your browser y nos da el resultado esto se puede abrir es un fichero html es decir se podría abrir con el browser entonces si seguimos con el tutorial listo una vez completado tenemos aquí para para definir notificaciones con email es decir que una vez que se haya haya terminado de ejecutar nuestra workflow nos envía un email esto no es fácil probarlo dentro de kitbot se puede probar en el caso que estéis ejecutándolo localmente pero podemos ver cómo funciona básicamente pues definimos usando esta palabra clave mail y tenemos todas las opciones que podemos ir ir definiendo para enviar este mail una vez se haya completado nuestra workflow y aquí también podéis acceder y ver más más documentación el siguiente punto es usar scripts customizados scripts personalizados entonces lo que vamos a hacer es usar aquí hemos estado usando siempre programas ya existentes pero también como hemos dicho antes podemos usar cualquier tipo de script scripts que ya hemos programado nosotros mismos con cualquier lenguaje entonces vamos a crear un script que se va a llamar fastqc dot shell fastqc punto sh y voy a copiar el contenido que nos sugiere el tutorial como veis seguramente eso os recordará a nuestro proceso fastqc es exactamente lo que teníamos aquí entonces tenemos este script que se ha generado aquí en la carpeta donde nos encontramos dentro de nf training lo que vamos a hacer es ejecutar estas líneas para hacer el script ejecutable básicamente lo que estamos haciendo es cambiar los permisos para que sea ejecutable luego hemos creado una carpeta bin que está aquí y hemos movido este script fastqc punto sh dentro de nuestra carpeta bin ya lo veis que lo tenemos aquí entonces este ya no está aquí sino que está aquí esa carpeta bin es una carpeta que nextflow reconoce y detecta en nuestro proyecto automáticamente la puede acceder a ella y la monta en cada ejecución entonces todos los scripts que estén dentro de bin estarán siempre disponibles para nuestros procesos entonces como hemos visto lo que estamos haciendo dentro de fastqc sh es lo mismo que estamos haciendo aquí en la sección de script de nuestro proceso fastqc entonces lo que podemos hacer es en lugar de esto ejecutar nuestro script y aquí tenemos que darle los argumentos que pide en ese caso le damos sample id y reads que habíamos definido aquí pasarle dos argumentos sample id y reads si ejecutamos nuestro script ahora modificado debería pasar exactamente lo mismo que antes debería ejecutarse pero en este caso en lugar de ejecutar el código que teníamos aquí antes está usando el código de nuestro script fastqc shell efectivamente como veis ahora fastqc ya no está catch porque hemos tenido un cambio en el código y está ejecutando este código diferente perfecto ahora sí ya la última sección la penúltima sección perdón es tener a records entonces tenemos todas estas opciones que le podemos pasar a nextflow de hecho with docker ya no hace falta hemos visto porque lo hemos configurado en next pro feature o nextflow .com esas diferentes opciones with report with trace with timeline and with doc y en este caso le damos el nombre nos crearán todo de métricas todos de ficheros con información sobre cómo ha sido la ejecución de de este de este script ahora voy a cambiar esto solo para la demostración para tener un poco más de unos cuantos más un poco más de datos para hacerlo más interesante como veis los reports se van se deben ir generando aquí que tenemos trace que se ha generado luego lo hemos pedido también bueno a ver esperamos que termine vale perfecto tenemos otros html aquí no es tan fácil verlo pero se puede abrir se podría abrir en un browser y por ejemplo doc sí que puede ser más interesante bueno con trace veis que tenemos aquí pues las las carpetas de work y información básicamente de información de cómo ha sido la ejecución de nuestros varios procesos y aquí en dark tenemos una representación de nuestra pipeline con los procesos que tenemos cómo se conectan entre ellos por canales nuestros inputs que hemos proporcionado bueno una representación de nuestra pipeline de nuestra workflow y ahora sí bueno aquí también podéis ver más información sobre todas estas opciones y ahora sí que vamos ya a la última sección podemos ejecutar workflows o pipelines en lugar de ahora que estamos ejecutando nuestras pipelines que habíamos creado nosotros podemos ejecutar código directamente desde github código que está que está disponible en github entonces lo que vamos a hacer es copiar este comando y en este caso como veis pues esta pipeline nextflow guión i o rnc guión nf no la tenemos nosotros no la tenemos aquí en local sino que se está accediendo a este enlace este link de github y está ejecutando la pipeline de rn rmsc entonces podríamos acceder aquí vemos nuestra el código que hemos ahora hemos cogido de github y hemos ejecutado y aquí podéis entonces también podemos por ejemplo tenemos esta r de revision aquí estamos usando la versión 2.1 si vamos aquí a las branches vemos todas las existentes por ejemplo si quisiéramos ejecutar la versión de desarrollo pues podríamos usar guión r dev y esto nos serviría para ejecutar otra versión de esta misma pipeline ahora sí que hemos ya llegado al final de esta sesión al final de esta sesión 1 mañana con la siguiente sesión con la sesión 2 lo que vamos a hacer es no vamos a usar este mismo tutorial sino que lo que vamos a hacer es hablar más profundamente de NFCore entonces vamos a ver qué es NFCore y cómo podéis beneficiaros de esta comunidad así pues hasta la sesión 2